Mira nomás, qué bonito se ve ahí acostadote, este ser vivo que no trabaja, no estudia, no tiene responsabilidades, te pasas en serio. Míralo, parece bueno y todo. Está cargando la batería. Este modelo tiene carga rápida, en menos de media hora, ya está corriendo y saltando, pasillo arriba, pasillo abajo. ¡Qué bonito! ¡Es tan esforzoso que voy a morir!